A donde está la libertad, no dejo nunca de pensar, quizás la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. Yo creo que nunca, yo creo que nunca, esperaremos otra vida más. ¡Vamos a la libertad, no es posible, sin que nos diga aguantar! En los dominos me hicieron matar, con la ventralla toda, yo solo quiero escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!